Una escultura tamaño real y fundida en bronce que rinde homenaje a Antonio Gades, uno de los bailarines más universales, ha sido descubierta por la viuda de Gades, Eugenia Eiritz, su hija María Esteve y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ante 500 personas en Elda, su ciudad natal. Es un momento para nosotras muy, 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 muy especial por lo que significa y por donde estamos y para mí es también muy especial que estéis aquí. Obra del escultor Amando López, la pieza urbana muestra a un Gades dinámico en uno de sus movimientos clásicos y ha sido instalada ante el Teatro Castelar de Elda, uno de los enclaves culturales más destacados de este municipio durante el siglo XX. Estaría muy impresionado y muy agradecido al agradecimiento de su pueblo. Para él la gente del pueblo ha sido su máxima inspiración y sentirse así reconocido le hubiera emocionado profundamente, seguro. María Esteve, hija de Antonio Gades, ha agradecido este reconocimiento a su padre por parte de la ciudad de Elda, en donde nació, con la que siempre mantuvo un vínculo y espera que siga siendo así.